Guatemala es el país más poblado del Triángulo Norte y el que reporta los índices más altos de extorsión. Esta actividad ilícita está tan generalizada y sistematizada que los negocios pagan aproximadamente 10 millones de dólares al año a la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otros grupos criminales. En algunos de los barrios más afectados como Misco, a las afueras de Guatemala, existen esfuerzos de la policía local por acabar con la extorsión a vecinos y negocios de transporte. Este barrio se llama El Milagro y desde que la autoridad empezó a combatirla, la extorsión se ha reducido significativamente. Inside Crime entrevistó al jefe de la policía local, Walter Marroquín, cuyo éxito contra la extorsión ha tenido un costo, la necesidad de viajar con su propio guardaespaldas. Acá en un 80% ya bajó la extorsión en El Milagro, tanto en las tiendas, en los negocios pequeños, acá hasta las propiedrías eran extorsionadas. Si bien las pandillas son los principales grupos detrás de este crimen, en Guatemala los imitadores que se hacen pasar por pandilleros son los responsables de un gran número de casos de extorsión telefónica. Se estima que entre el 30 y hasta el 90% de las amenazas por extorsión son realizadas por ellos. Pero a diferencia de las pandillas que los inspiran, estos grupos imitadores raramente cumplen con sus amenazas de muerte. A pesar de esto, las comunidades se sienten impotentes ante las amenazas y depositan su confianza en iniciativas poco comunes, como la de Misco, para hacer frente a este crimen tan destructivo.